Entró, hermano querido No corren Hidden High, Star in the Sky y Chambers Hace Blue Roman, Bass Rebel y el favorito, el Yunque Preparándose Partieron Ángel Guimera en la delantera, Scarlett Pimpernel pasó al primer lugar Segundo por el centro queda Bass Rebel Tercero Lucky Eirich Cuarto, hermano querido, quinto por fuera, Bimar Humor Sexto En la curva de los 900, Ángel Guimera Pasa al sexto, Blue Roman, séptimo Ángel Guimera En la última ubicación, el Yunque Girando en la curva Mantiene en la delantera Scarlett Pimpernel Van a entrar a tierra derecha Segundo por fuera, hermano querido Tercero, Barrebel, cuarto, Blue Roman por el lado interior En el quinto, Escalona Sexto, Bimar Humor en los 400, hermano querido Pasó a la delantera, segunda es Scarlett Pimpernel Tercero, Blue Roman Cuarto, Escalona Quinto, Barrebel, sexto, Bimar Humor Séptimo, Lucky Eirich Octavo, en los últimos 200 se ubicó el Yunque Y en la delantera, hermano querido Cuerpo y medio, ventaja Segundo, Blue Roman Tercero, Bimar Humor Cuarto, Escalona Quinto, el Yunque Y hermano querido mantiene fácil el primer lugar Dos cuerpos y gana hermano querido Segundo se ubicó tardíamente el Yunque Tercero, Bimar Humor Cuarto Quedó Blue Roman Quinto, Escalona Sexto, Ángel Guimera Último lugar, Lucky Eirich Scarlett Pimpernel Y Bass Rebel Ladies and gentlemen Díxima carrera Primero, el once Hermano querido Segundo, el trece, el Yunque Tercero, el doce, Bimar Humor Cuarto, el siete, Blue Roman Quinto, el seis, Escalona Ganada por un cuerpo, tres cuartos El tercero, a medio pescuezo El cuarto, a medio pescuezo También el tiempo, un minuto, diez segundos Setenta y nueve centésimas Amiga, Díxima carrera Amiga, Díxima carrera Amiga, Díxima carrera Ofeldo anterior Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La última ubicación, el Yunque. En los últimos 200 se ubicó el Yunque. Y en la delantera, hermano querido, cuerpo y medio ventaja. Segundo, Blue Roman. Tercero, Bimo Arhumor. Cuarto, Escalona. Quinto, el Yunque. Y hermano querido mantiene fácil el primer lugar. Dos cuerpos y gana hermano querido. Segundo, se ubicó tardíamente el Yunque. Tercero, Bimo Arhumor. Cuarto. Cuarto, quedó Blue Roman. Quinto, Escalona. Seto, Ángel Guimera. Último lugar en Lucky Irish. Scarlett, Pimpernel y Bass Rebel.